Estamos hoy con una reunión del área programática. Están los representantes y los referentes de cada uno de los hospitales municipales del departamento y los centros de salud. Y bueno, el objetivo precisamente es que esta jornada se convierta en una jornada de capacitación y después cada uno de los referentes va a llevar vacuna a su lugar de origen para comenzar la campaña. En relación a eso, nosotros como el día de mañana es feriado, largamos el día jueves como se hace todos los años a través de etapas. En la primera etapa se van a vacunar los trabajadores de la salud, público y privado, más las fuerzas públicas, o sea, bomberos y policías. Para a partir del lunes comenzar a vacunar a los grupos de riesgo, que como el año pasado, estos no han variado, digamos. Los grupos de riesgo son las mujeres embarazadas en cualquier periodo del embarazo, las puérperas, aquellas que hayan tenido un bebé hasta los seis meses, que hoy tenga seis meses, los mayores de 64 años y los menores de seis meses a dos años. Estos serían los grupos de riesgo a los que está destinada la vacuna antigripal. Una observación que hay que hacer este año es que, en relación a la antigripal que viene para mayores de 64 años, viene con un adyuvante. Esto, digamos, ¿qué hace? Posibilita de que la vacuna eleve la defensa contra el virus de la gripe, contra el virus de influenza, en forma más rápida. ¿Esto no se aplica a los grupos de riesgo? Esto se aplica solamente a los mayores de 64 años. Para los otros grupos de riesgo, la vacuna es igual. Es una observación nada más que te hago y mi intención no es confundir a la gente, simplemente mencionarlo porque, en realidad, la vacuna para este grupo, que son los mayores de 64 años, tiene este adyuvante que ayuda a que la defensa contra el virus de influenza se haga más rápido. En relación a lo que todos los años hablamos, y que sería la pregunta de qué pasa con las personas comprendidas entre los 2 y los 64 años. Bueno, acá tenemos una normativa bien clara, que si me la permitiste la voy a leer, que diferencia a los grupos según su riesgo en 5 grupos, ¿Qué son? Te paso a decir, los enfermos respiratorios, aquellas personas que, por ejemplo, padezcan enfermedades respiratorias crónicas como EPOC, enfisema, displasia broncopulmonar, tracheostomizados crónicos, bronquiectasia y fibrosis quística. También está destinada a los que sufren de asma moderado y grave. En el grupo 2 están los enfermos cardíacos, aquellos que sufren de insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, los que tienen reemplazo valvular, los que tienen valvulopatía y los que tienen cardiopatía congénitas. En el grupo 3 están todos los pacientes que tienen alguna inmunodeficiencia, sea congénita o adquirida. El caso más típico de la adquirida, por ejemplo, son los pacientes VIH. Aquellos pacientes que toman inmunosupresores, aquellos que tienen una inmunodeficiencia congénita, la desnutrición severa y aquellas personas que tienen extraído el vaso, por ejemplo. En el grupo 4 están los pacientes oncomatológicos y los pacientes trasplantados. En el grupo 5 tenemos a toda la gente que padece de una obesidad mórbida, o sea que su índice de masa corporal, que es la relación entre el peso y la talla, supera los 40. Los pacientes diabéticos, las personas con insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativa de diálisis, aquellas personas que tengan algún retraso madurativo severo en menores de 18 años, los síndromes genéticos y neuromusculares, los pacientes con tratamiento crónico con ácido acetilsalicílico menores de 18 años, más comúnmente llamado aspirina, los convivientes de enfermos oncomatológicos y los convivientes de prematuros menores a 1500 gramos. Esos serían los 5 grupos de riesgo que estuviesen comprendidos en la edad que va de los 2 a los 64 años. Estas personas tienen que venir portando un certificado de su médico de cabecera con la indicación precisa por qué tienen que colocarse en la vacuna antigripal que están contempladas en estos 5 puntos que yo te acabo de leer. ¿Esta gente comienza a vacunarse desde la semana que viene? Desde la semana que viene, exactamente. Le quería preguntar también, doctor, porque a veces hay mucha confusión con las obras sociales, los abuelos con el PAMI. ¿Hay que tener precaución con esto? ¿Preguntar en la obra social y no venir todo el mundo al hospital? Bueno, mira, Miguel, te digo, nosotros este año tenemos claro una cosa, que tenemos que incluir a todas las personas. Si ahora te voy a mostrar el texto, está clarísimo en donde tenemos que incluir a todas las personas, tengan o no, cobertura social. Por supuesto que nosotros en esto siempre lo que pedimos es racionalidad a la gente y que si hay alguna persona que está en condición de comprarse a través de su obra social o gestionar la vacuna a través de su obra social y lo pueda hacer, bueno, mejor, porque esa dosis que deja va a ser para aquella persona que no tenga ningún tipo de cobertura. De todas maneras, aquí, como te decía, no se le va a poner ninguna traba a nadie mientras que esté comprendido dentro de los grupos de riesgo o si está fuera de los grupos de riesgo, traiga la justificación correspondiente de su médico de cabecera que esté incluida en estos cinco puntos que te acabo de leer. Pero la vacuna este año no discrimina al que tiene que al que no tiene obra social. Y hay que vacunarse. Bueno, sí, es muy importante la vacuna antigripal porque está ya, se sabe de que bajan mucho los índices de morbo y mortalidad, fundamentalmente en los grupos de riesgo. Lo que está demostrado es que las personas que han tenido un desenlace fatal por el virus de influenza, el virus de la gripe, han estado comprendidos dentro de estos grupos de riesgo. De ahí es que la vacuna va destinada a estas personas y no a otras. Es muy importante la vacuna, es un medio de prevención y hay que usarlo.